Yadira Carrillo Yadira Carrillo está teniendo un momento sumamente difícil para ella y para su familia. Según se acaba de dar a conocer a través de distintos medios, su sobrino, llamado Saúl Carrillo, tuvo un incidente automovilístico, el cual le quitó la vida. Saúl iba viajando en su vehículo, y él se encontraba en la ciudad de Aguascalientes, de donde es originaria la familia de la actriz. Tristemente, él no se dio cuenta de que el tren estaba muy cerca de él y se lo llevó. Se notificó que el sobrino de la actriz, quien por cierto no ha mencionado nada al respecto, tuvo este incidente debido a que él estaba distraído con su celular. Se dice que a Saúl le sobreviven su esposa y dos niñas pequeñas. A través de esta cuenta se dijo lo siguiente. F*** en Aguascalientes, el sobrino de la actriz Yadira Carrillo, Saúl Carrillo de 39 años de edad, F*** y ar**rado por el tren. Gente cerca al lugar comenta que el chico iba en el celular, y no se percató que el tren se acercaba. Pese al silencio de Yadira, muchísimos fanáticos le mandaron a través de sus redes sociales condolencias y mensajes de apoyo. Quien también públicamente le dio a conocer su mensaje de apoyo a Yadira, fue la conductora del matutino de Televisa, Galilea Montijo. Cuando en el matutino presentaron la cápsula de la pérdida del sobrino de Yadira, Galilea muy consternada mencionó la noticia de Yadira Carrillo y su sobrino. Vaya, no sé, qué tristeza. Mi Yadir, te amo, te mando muchos besos. En los últimos meses, los medios de comunicación y reporteros han logrado captar a Yadira Carrillo, a las afueras de las instalaciones de la policía donde su actual esposo, el abogado Juan Collado, se encuentra desde el 2019. Sin embargo, en la última visita de la actriz, su comportamiento fue muy diferente. Ella no se quiso acercar a los medios de comunicación y no ofreció ninguna entrevista. Algunas personas empezaron a señalar que debido a la situación legal de Inés Gómez Montt y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga, Yadira se ha querido mantener alejada del escándalo, porque tal vez, probablemente, puedan vincularla junto con su esposo Juan Collado. Esta actitud de la actriz es muy sospechosa porque en ocasiones anteriores, en sus visitas, Yadira se acerca con los reporteros y les da una entrevista. Ella cuenta cómo está su estado de salud y el de su esposo. Es muy normal que ella, con todo y la situación actual por la enfermedad mundial, se acerque y platique un poco con ellos, pero en esta ocasión fue completamente diferente. Este es definitivamente uno de los casos más tristes, donde nos podemos dar cuenta de que el uso del celular adentro del automóvil puede ser muy delicado. Muchos de nosotros podemos llegar a pensar, bueno, no estoy tal cual manejando, estoy estacionado. O como le pasó a Saúl esperando a que pase el tren. Sin embargo, este tipo de incidentes ocurren en un segundo. Así que por supuesto recomendamos que mientras estés adentro de un automóvil, por tu seguridad, no utilices tu teléfono celular. Este fue el Muro de la Fama. Dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.